Con ardor te besaré Te estrecharé pensando Que por fin tengo junto a mí El amor que siempre esperé En la luz de tu mirar Descubriré mi bien Que en tus pinces labios He de hallar amor Muy junto a mí Siento tu piel Y con igual ardor Tu corazón palpitará De estremecido amor Con pasión te usaré Te estrecharé mi piel Y en tu boca He de hallar al fin Amor Amores Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Hasta luego! ¡Gracias!